¿Cómo le va junto al matador Kempes, Fernando Palomo, lo que se juega hoy en la Liga? ¡Bienvenidos! Con muchísimas ganas de ver el partido que a continuación se viene. Entusiasmados todos para el arranque de este Guadalajara contra Santos. Omar Bravo lleva la pelota a zona de peligro. ¡Le quiere pegar! ¡Muy buena atajada de este arquero! La pelota que abandona y saque de manos. Raúl López. Un gran servicio es el costado. Otra pelota que se va para el costado. Luis Montes. ¡Qué bien como se comió el defensor! ¡Montes! ¡Bien el arquero en esa! Desde este lugar del campo pueden sacar ventaja con este lateral. Cubo Torres. ¡La jugada que han armado! Y el centro justo a las manos del arquero. ¡Adrián Aldrete! ¡Brian Ravello! ¡No sé bien lo que está! Esto me parece de tarjeta amarilla al menos, pero esperemos. ¡Adrián Aldrete! ¡Adrián Aldrete! ¡Adrián Aldrete! ¡Adrián Aldrete! ¡Adrián Aldrete! Un balón desviado por arriba del travesaño enorme lo del arquero. ¡Un córner para prolongar el ataque! ¡El rechazo de puño hacia afuera! ¡Le pega y le pega bien! ¡Empantoso disparo, Mario! ¡Terrorífico diría yo! Raúl López, ¿qué expectativas podemos tener de este jugador? No vamos a poner en duda a Fernando, que es un gran defensor y cuando tiene posibilidades, también se va para adelante. ¡Brián Ravello! Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. ¡El Gullit Peña! ¡Miráis! ¡Se ha frustrado el peligro! ¡Bien la defensa! Oscar Alaniz Omar Bravo Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota ¡Como Torres! Muy buena tapada de este arquero Y ahí va metiendo la bocha en el área Lo dejó como estaca en sembradío ¡Bien! Arquero sin dar rebote Luis Montes Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro Para él es la número cinco Álvarez Álvarez Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos Aún nos falta el gol Ha terminado la primera parte El árbitro pone en orden su reloj ¡No vamos con el segundo tiempo! Omar Bravo Intensión de peligro Carlos Fierro Peligro, peligro Peligro, peligro Se viene un centro al área Un centro que tenía buena pinta Termina en nada Brian Ravello Adrián Aldrete ¡Es penal sin duda! ¡Es penal sin duda! Pero solo le ha sacado la amarilla Bueno, por lo menos son los que han ganado No han perdido el hombre Pero sí tienen un penal en contra Ha sido muy vehemente Tirándose detrás de esa pelota Con mucha fuerza Está claro que hubo contacto La falta Más que dura El árbitro Hacertó ¡Se estrae en el poste! Edwin Hernández Carlos Fierro Juega por el carril de afuera Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina ¡Fuerte puñetazo! Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Como Torres! ¡Como Torres! Y se viene un cambio Rivas El Kulip Peña Con algo no está a gusto El técnico visitante Mario En el próximo silbato Tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto Algún jugador Que no está en las perfectas Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¡Gol! Con todo lo que había tapado Este arquero Marito sorprende Que caiga este gol Para mí era la figura del partido Pero estas equivocaciones Cuestan mucho Y abren el marcador En el segundo tiempo Brian Ravelo Que le digan estos muchachos Que marcar en el último minuto Vale igual Que tengan un poco de paciencia Que no se les terminan Las posibilidades todavía Densele ganas cualquiera Pero que no engambete Ni intente dar un pase Que le pegue directamente Al área contraria A ver si alguno la agarra Ahora con el partido detenido El árbitro decide sacar la amarilla A mí me parece Lo que está haciendo el árbitro Es muy bueno Deja seguir la jugada Y ahora cuando se interrumpe Le saca la amarilla Quieren abrir el campo Para atacar por dentro Hernández ¡Cierro! Ha estado Formidable el arquero Tiro de esquina Que puede hacer mucho daño Esta pelota lleva nombre y apellido ¡Alanis! Muy cerca estuvieron de marcar Desde ese tiro de esquina ¿Cómo puede ser Que falle de esa manera Cuando estaba bajo el arco prácticamente? Marito apenas Y nos podemos escuchar El momento que está viviendo Este partido Es definitivamente El mejor del encuentro Vaya ambiente Se abre paso Muy buena tapada De este arquero Y sale para un tiro De esquina Esa pelota que no llega a cruzar Carlos Salcido Carlos Fierro Esa pelota que abandona Por el fondo ¡Ay! Tiro de esquina Este muchacho ya sabe Lo que tiene que hacer Entre semanas Patear corners Hasta el cansancio Carlos Salcido Le quiere pegar Bien el arquero En esa Muy bien en el fondo Era una ocasión importante Es una verdadera oportunidad De la arquero Le pegó ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Y en la paridad Evidente Por la calidad Individual De estos dos equipos Hoy la ventaja Había sido anunciada Ya por las ocasiones creadas Sí, la verdad Que había tenido Muchas oportunidades Pero no podía Convertir Ahora Por fin lo logra Andrés Rentería El partido Que llega al final Dos a cero Actuaciones como esta En la que a muchos Le dieron motivo Para arrancar en el fútbol ¿No? Cuando ven un espectáculo